Hola amigo, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches a la hora que veas este vídeo. Quiero saludarte y decirte muchísimas gracias a las nuevas personas que se han suscrito a este canal. Me encuentro exactamente en el Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, donde estamos viviendo el levantamiento indígena más importante del país, el más temido del pueblo. Bienvenido a este vídeo, yo soy Guido Vlogs. Y están jugando la gente. Y acá está el paro. Y ahí están los vehículos detenidos. Y acá vemos de dónde le transportan lo que es la madera. Lo cortan y lo colocan ya por acá. Y acá se ve una vista perfecta y hermosa. Digamos una vista, pero mal por el momento que se encuentra el país. ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros... Sí, hay una directiva exclusiva en este sitio para las 64 comunidades. Entonces, con ello se ha coordinado, se ha organizado. Eso es para que esta plataforma de lucha llegue también a los oídos del Gobierno Nacional. Y justamente, nosotros buscamos es la derogatoria del Decreto 883 y las medidas económicas, laborales, enviadas a la Asamblea Nacional. Estas expresiones, a través de los medios de comunicación, también tienen que llegar a la ciudad de Quito, donde está el Gobierno central. También a través de los asamblistas nacionales, a través de algunas autoridades. Yo sé que tenemos organizaciones sociales a nivel de la provincia de Chimborazo. Hay dos organizaciones sociales que realmente también nos participan en estos actos, lo que es COMIS, lo que es COMPUCIES y algunas otras organizaciones. Entonces, realmente, nosotros expresaremos ante ellos para que lleven también nuestras propuestas allá a la ciudad de Quito. ¿Y algunas autoridades, por ejemplo, alcalde, prefecto, se han pronunciado sobre este tema? Bueno, sí, conocemos que el señor prefecto de la provincia de Chimborazo, hasta ahora no conocemos qué pronunciamiento, qué tal vez alguna idea tiene. Entonces, no hemos escuchado. Lo que sí, tal vez conocemos alguna cosa de la viceprefecta que se realizó una marcha ayer en Ciudad de Robamba. Y también aquí, como Cantón Colta, algunas autoridades como Juntas Parroquiales, sí están apoyando, sí están ahí asistiendo, pero realmente las expresiones como para que lideren ellos no se ha pronunciado todavía. El señor alcalde de Colta está trabajando en la parte logística, lo que es distribución de refrigerios, entonces, para la gente en todos los sectores donde están puntos estratégicos. Un mensaje para los ecuatorianos a nivel nacional. Ya, sí, bueno, nosotros desde Columbe, desde Punto San Martín, queremos que sume a todos, el pueblo ecuatoriano, sea mestizo, sea indígena, jóvenes, señoritas, porque este atropello no es solamente tal vez para el empresario, no es tal vez solamente para sectores indígenas, sino es para todo el pueblo ecuatoriano, este atropello. Entonces, realmente rechazamos todas las acciones, todos los actos que hacen vandalismo, sí, aprovechando este paro, pero nosotros realmente estamos reclamando, es algo, la causa justa y por este gobierno nacional rechazamos también las acciones que realmente que van a seguir tal vez pretendiendo, endureciendo. Nosotros queremos que ya totalmente derrogue este decreto, entonces, ya el país también tiene que normalizar. Bueno, aquí seguimos con el paro, igualmente, aquí están las personas que están comiendo. Bueno, acá tenemos lo que son las habitas, que son el cucayo aquí del pueblo, que vienen a apoyar lo que es el paro nacional. Bueno, acá nos encontramos con el presidente de esta comunidad, San Martín Bajo, y qué opina, que van a seguir de largo con el paro indefinido, qué es lo que pide, lo que es al Estado. Bueno, muchas gracias y saludarle a cada uno de ustedes, y verdaderamente esto nos causa una buena experiencia, porque hace algunos años atrás las mismas consecuencias, los mismos problemas tuvimos, cuando el gobierno central no nos apoyaban ni no nos atendían, nuestros derechos. Hoy, en estos momentos, han sido los derechos de la República Indígena usurpados, quitados, discriminados. Estamos aquí reunidos, no solamente de esta comunidad, sino que de varias comunidades, con la realidad del caso que nosotros hemos visto y hemos palpado, que verdaderamente esas tomas de decisiones que ha hecho el gobierno central, eso está ahondando en problemas, que aquí a nivel de las comunidades, verdaderamente hoy están más claros para defender sus derechos. Y un mensaje para los demás ecuatorianos. Como chimboracenses, como de la comunidad San Martín Bajo y como los comuneros que estamos reunidos aquí, damos un mensaje primero a los jóvenes, primero prepárense bien, para que mañana ustedes puedan dirigir al país, y luego para tratar de conseguir nuestros derechos, y no caigamos en el mundo de las hostilidades, sino en el mundo de vida, en el mundo del trabajo, y también no pierdan las identidades de ustedes, y regresen a las comunidades, y vamos adelante. Y en el país, todo conjunto, hagamos patria, hagamos vida, manejemos a nuestro país como nosotros lo queremos, no quedemos estancados, sino sigamos adelante. Aquí vamos a almorzar, ya que no llega nada de vegetales por acá, con las habitas de aquí al campo, para que vean nomás con la gente acá. ¿Esto significa pambamesa? Venga, ya que el señor sabe un poquito más de esto, vamos a ver, explique nomás qué significa esto y todo eso. Ya, primeramente, y primeramente a nivel de las comunidades, antes, a muchos años atrás, en las mingas, en los trabajos, en todo sentido, siempre nosotros solíamos realizar pambamesa. Esa pambamesa aportábamos entre todos, traíamos algunos granitos, como ahora estamos viendo habitas, estamos viendo maicito, estamos viendo arrocito, pero todo así, aportábamos entre todos y comíamos entre todos. Y primero para estas situaciones, siempre solemos pedir a Dios, pedir a Dios, decir muchas gracias por estas lindas bendiciones, muchas gracias por esta linda comida, muchas gracias que la sociedad, que la familia, estemos juntos, así en esos términos, siempre los realizábamos, para poder coger un granito y servirnos. Y esto es significado pambamesa. Por ejemplo, ¿en qué situaciones, por ejemplo, yo he visto que lo hacen cuando van al campo a sembrar, a cosechar, todo eso? Ya, en el campo, en las actividades, primero siempre nosotros hemos realizado en las mingas. En las mingas siempre existe, realizamos pambamesa. Ahora, cuando existen así mismo problemas en los levantamientos, en todo, siempre llamamos nuestros cucayos, significan cucayos. Y también nos hace que hagamos este tipo de acciones en bien de todos. Bueno amigos, hasta aquí este video por el momento. Todavía hay filas enormes de carros por acá. Habrá otro video más en la tarde que subiremos. Esto ha sucedido hasta el momento, hasta el mediodía. Y estate al pendiente, suscríbete, dale like y comenta y comparte. ¡Pilas, broder!